Este martes se entregaron los resultados de los exámenes de bachillerato en los colegios técnicos profesionales en el país y en Pérez Celedón en los cinco centros educativos que existen de esta modalidad. Según datos del Ministerio de Educación Pública dados a conocer la semana anterior, la promoción por institución en el Cantón estuvo entre un 70 y 85 por ciento. Según indicó el director regional de la institución, Homer Fonseca, la media en esas instituciones ronda siempre un 80 por ciento. Una promoción más del 80 por ciento. Por lo general, esa es la media de Pérez Celedón. Pérez Celedón siempre obtiene una media de 80, 80 para arriba, un poquito, en las pruebas de bachillerato en los colegios técnicos. Entonces me imagino que el comportamiento está parecido, ¿verdad? Pero es un comportamiento que siempre hemos tenido. La promoción más alta la obtuvo el Colegio Técnico Profesional de General Viejo, que fue de un 84.03 por ciento. Le sigue el técnico de San Isidro con 83.03 por ciento y el Isaías Retana Áreas de Pedregoso con 81.32 por ciento. En el caso de Platanares registró un 73.44 por ciento y el de Pijiballe un 70.77 por ciento. Los resultados de las pruebas de bachillerato obedecen a muchos factores. Podríamos decir, bueno, en algunos casos que tal vez no se ha fortalecido, por ejemplo, no se ha fortalecido determinadas asignaturas académicas. A veces hemos tenido incapacidades, a veces han llegado profesores nuevos. O sea, son muchas variables las que podemos tener ahí. Pero sí, esos datos los tomamos nosotros para analizarlos y, bueno, revertir la situación que se dé en alguna institución específica. Tras conocer estos resultados, se hará una evaluación para tomar las decisiones para mejorar el próximo año. Todos los años hacemos análisis de resultados. Bueno, vienen llegando los de bachillerato. Posteriormente, los de colegios académicos hacemos un análisis y giramos instrucciones al respecto. Ahí ponemos a colaborar la parte de asesoría pedagógica y la parte de supervisión. Los 10 supervisores y los directores para que analicemos la situación y revertamos la situación que se haya dado en X o Y colegio o la fomentemos para mejorar. La evaluación también se hará cuando salgan los resultados de bachillerato de los colegios académicos que en este momento se llevan acá.